Bueno, vamos a comenzar primero que nada hablando de que, ¿sabes qué? O para aquellos que no saben, la Polo Bronco llevaba 24 años que no estaba en el mercado, así que la estaban esperando todos estos puristas con ansias. Pues porque había muchos que estaban todo el tiempo y, ¿sabes? Que si jeep pa' aquí, jeep pa' allá, o sea, que estaban tocados, que cuándo van a sacar la Bronco. Tú sabes que la Bronco es la competencia directa de la Jeep Wrangler. Y de la Toyota Ford Ronald, aunque tú no lo creas. También, también. Pero, ¿sabes qué? La gente menciona más la Jeep Wrangler. Sí, claro. Así que, ¿sabes qué? Se lo olvido, por el precio de la Ford Ronald, la gente la ha obviado. Bien cañón. Por el precio de la Ford Ronald. Ya está la gente entrando, mira, Milton, ya está por aquí. ¡Milton! Jerry Maldonado, ya está por aquí. Eso es, Jerry. Bueno, pero la Ford Bronco no sale en el mercado desde 1996, hace 24 años, como estabas diciendo. Correcto. Y yo tengo, antes que tú nos des la información, yo tengo, ¿cuándo fue la última vez que la Bronco quedó eliminada? ¿Cuándo fue la última vez? Vamos a ver si alguien de los fanáticos se acuerda de la Ford Bronco. Mira, dice Milton que originan. Ahí está, pautado. Ok, perfecto. Vamos a ver si la gente se acuerda. ¿Cuál fue la última Bronco que pegó? La más famosa de todos. Vamos a ver si la gente aquí lo dice. La Bronco más famosa. Dime tú también, a ver si te acaso de la pega. Vamos a ver. Yo no creo que la pega porque de verdad no me acuerdo. Ahí yo te soy bien honesta. La Bronco más famosa que hubo en los Estados Unidos. ¿Cuál fue? A ver si alguien la puede decir. Ya madre. Ahí me cogiste a mí. Vamos, hablen, choteen. Digan, digan ahí. Era la I en pantalla. Si no, la vas a tener que decir tú. Era la I en pantalla. La Bronco de O.J. Simpson. Espérate, sí. Esa fue la Bronco más famosa. Que la han perseguido. Mira. La Ford Bronco blanca. Dos puertas. Y, oye, ya no solo estamos pensando en el futuro. Ya le estamos haciendo la edición nueva de O.J. Simpson. Míralo ahí. Qué guillabla. Ya está la edición nueva de O.J. Simpson. O sea, que ya no es por Bronco. Exacto. Disponible en primavera del 20. Este 21. De verdad que te da un super cool. Pero mira. Lo interesante de este modelo. Primero vienen tres modelos. Distintos que ellos lanzaron. Esto, aparte de que nos tuvo literal a todos incluyéndome en tensión. Porque queremos saber qué era lo que iba a tirar. Sí, hay muchos rumores en este momento. Sí, mira. Yo a principio pensé que la FJ revivió. Me perdonan. Pero me perdonan. Pero es la verdad. Cuando yo la vi yo dije. Esto es la Ford Bronco o la FJ. Déjame ver. Tuve que salir. Volver a entrar. Para estar clara que eso era de Ford. Exacto. Y sí. Ok. La Ford Bronco. Tiene un parecido. Pero bien cañón a la FJ. Es como una relación después de nueve meses entre la FJ Cruiser y la, ¿cuál era la otra? La Wrangler. Exactamente. Sí, no, no. Es como que, bueno, hay un meme por ahí. Yo lo subí en mi Instagram de Glory Racing. Donde decía, callao, no digan nada que estábamos nosotros. Callao, callao, que nueve meses del mundo se enteró. Exactamente. Esto, independientemente, no es un parecido bastante, porque de verdad, bastante a la FJ. Ha causado una revolución bien grande en el mercado. Mucha gente está hablando sobre ella. Muchas personas la quieren. Tengo muchos comentarios donde los voy a mencionar ya mismo. Pero algo bien importante sobre este modelo es que fue hecho, y lo tengo aquí anotado, el concepto Build Wild. Eso significa que han maltratado a ese modelo antes de sacarlo. Para poder hacer un modelo que sea confiable, que ese chasis sea un chasis confiable, que sea de calidad, que aguante la pela que se le va a dar. O sea, han hecho un modelo que han escrito muchos que pueden o supera a la Jeep. Tú me dices ahí. Definitivamente. Este modelo nuevo se ve que va a estar, es uno que va a dar mucho de qué hablar en lo que es todas las estructuras. Ahora mismo el precio de venta en Estados Unidos va a comenzar a los 29 mil dólares. Esa es la Puerto Rican Satterman, esa es la más pela de todas. Obviamente todas vienen con 4x4, eso lo dijeron. Todas van a venir con, por lo menos en Estados Unidos, con el radio de 10 pulgadas. Los aros son bien distintos. Vamos a ponerlos por aquí para que ustedes los puedan ir viendo. Aquí tenemos varios de los modelos que ya van a estar disponibles. Este es el modelo básico de la Ford Bronco. Luego tenemos, hay varios modelos, ¿verdad? Pero están dos puertas y cuatro puertas. Exacto. Pero oye, la FJ Cruiser al principio era así. Sí, es verdad. La FJ Cruiser era esa misma parrilla con estos aros. Es verdad. Que es la Black Diamond. Este es el modelo Black Diamond. Esta misma, la misma parrilla, pero con esos aros. Luego tenemos la Big Bend, que es otro de los modelos ya un poquito más lujosos. La Outer Banks. Este es un modelo ya un poco, mucho más lujoso. Y entonces tenemos las que son para el todoterreno. Bueno, todas son para el todoterreno, pero son como que más diseñadas. Está lo que es la Wild Track. La Batland. Y el que quiera sacar, el que quiera hacer el préstamo desde ya. Hágalo por una cantidad bien generosa, porque esta que van a ver ahora, la First Edition, va a estar sobre los 60 mil dólares. Esa se ve, pero, o sea, esa dice, llévame para donde sea, que por ahí voy. Esa grita el Cerro Enandi. Bien cañón, ¿no? Yo creo que es más que el Cerro Enandi. Y se grita, lláame para allá, para Utah, donde están los montes más impresionantes. Que te subo lo que... Eso es lo que está gritando eso. Y esta guagua tiene ya 200, 200 accesorios ya disponibles, hechos por la propia Ford. O sea, se pusieron a jugar. Y dijeron, tú sabes que los Aftermarket van a comer, pero van a comer después de nosotros. Nosotros vamos a lanzar la guagua con 200 accesorios disponibles desde el primer día. Para las personas que no sepan, en Estados Unidos ya tú puedes preordenar la guagua, pero te tienes que sentar a esperar. Más o menos está como la Cybertruck. Te tienes que sentar a esperar porque va a estar disponible para Spring 2021, o sea, primavera del 2021. Aunque ya la puedes ir ordenando, no la vas a tener en tus manos hasta por lo menos primavera del 2021. Pero la puedes ir ordenando y va a venir con varios motores. Y hay uno que me gustaría saber tu impresión, Glory. Solamente el motor 4 cilindro, que es un motor, si mal no me equivoco, 2.3 litros, turbo, 270 caballos de fuerza. Ese es el mismo motor que trae la Ford Ranger. Y viene otro 2.7 litros, 6 cilindros, 310 caballos de fuerza, que viene de la Ford F-150. La modelo 4 cilindro viene 8 cambios, perdón, 7 cambios. ¿Tú habías escuchado un carro antes que fuera 7 cambios? Aquí estoy, aquí estoy. Yo creo que me hice un boycott por lo que yo venía a decirte. Sí, sí. Aquí hay alguien que está haciendo boycott. Pero dime, ¿tú has visto esa guagua anteriormente 7? ¿Has visto un carro manual, ok? Escúchenme, gente, escúchenme, porque están tirando la baqueta. Manual. ¿Lo han visto 7 cambios? Manual no es automático, aunque tú tienes que mover la palanca, por si acaso, Fernando. Manual, manual. Manual, manual, no. No, no lo he visto. Pues yo tampoco. Honestamente no. Esta es una guagua que va a tener 6 cambios normales, pero tiene un cambio adicional que es un cambio, que es un gear up, que lo va a hacer un crawl, perdón. Crawl gear. Como de arrastre o de agarrar, prácticamente. Es un cambio que yo creo que lo están mercadeando como que 7 cambios, pero la realidad es que ese cambio tú no lo puedes utilizar después de las 3 millas, porque ese más es para poderte trepar o hacer algún tipo de... Cuando tú estés en el monte real, en el monte realmente, ese es el tipo de... ¿Verdad? Para eso es que es ese cambio. Pero ellos lo están mercadeando como que 7 cambios. Y eso, pues está bien, ese es el cambio. ¿Qué tú crees de eso? Todo lo que tú estás hablando es bien bonito. Se escucha interesante. El caballaje y todo lo que tú me estás mencionando ahí. Pero quiero decirle esta bomba de lo que va a suceder. Me tienes con miedo, me tienes con tensión. Sí, eh. Mira, mira, mira. Ponme tensión, ponme tensión. Fernando, aquí le dice que recuerda que ellos cuentan la reversa como un cambio, porque entonces esta la están vendiendo como 8 cambios, porque es 7 para adelante. Por eso era, exacto. 7 para adelante, 6 para adelante con velocidad, 1 no más de 3 millas por hora y el de la reversa. Yo como no uso la... Pues puede ser, exacto, exactamente. Pero mira, se escucha muy lindo lo que estás diciendo. Pero déjenme decirle algo. Oh, oh. Glory, no me asustes, Glory. Ahí viene una bomba. Taca, 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 la bomba. Algo así en la canción. Ajá. Dino, no. Ok. Quédate guiando carro, por favor. Quédate guiando carro. Ok, ok. Me quedo guiando carro. Bueno, el mismo día que develaron lo de la Ford Bronco, también develaron... Ajá, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Póngame tensión, póngame tensión, póngame tensión. Ok. Ese fue el día que empezaron los Sound Center en Puerto Rico a crear los boceteos para la guagua, ¿no? Bueno, sí, más o menos, porque vamos a... Oye, nada quita, nada quita de que en Puerto Rico cuando llegue la Bronco, o sea, le pongan que si los megabocinos... La van a cacotear... Bien cañón, bien cañón. Bien cañón. Mira, hubo uno que cuando estaba verificando los comentarios escribió, vamos a ver qué rapero la compra. Oh, pero... O sea, eso va a pasar. Y no va a comprar la verdad, va a comprar la que es... Exactamente, exactamente. Pero dime la verdad. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Este mismo día que develaron la Ford Bronco y que eso fue un auge, un boom bien brutal, Jeep develó lo que sería la nueva Jeep Wrangler Rubicon, que sería entonces la matatana en el segmento, donde llegaría con 6.4 litros V8 con 450 caballos de fuerza. Se tiraron con todo. Entonces, ahora tú me dices. Le comieron los dulces a Ford, pero le compraron los rumores. Ford se rumoraba de que iba a lanzar un motor V8. No viene el V8. O sea, ¿qué pasó? No viene. Sintieron la presión, Jeep sintió presión de que, espérate, esta gente sí va a sacar el V8, sí va a sacar el V8, y lo pusieron. Y ahora... Exacto. So, hay que se puso bueno la cosa. No la habrá sacado, pero entonces, si ellos de verdad van a sacar... Tú sabes que la matatana de Jeep es la Rubicon. Vamos a hablar claro. Ese es el caballito de ellos fuerte. Si ellos realmente van a sacar este modelo Rubicon con 450 caballos de fuerza. Tengo problemas hoy con el chat, ¿verdad? Desde hace rato estoy lo metiendo con el chat, chat, chat. Si ellos realmente sacan este modelo V8 con 450 caballos de fuerza, tú me perdonas, pero la Bronco va a quedar en un segundo plano. Claro, claro. Dice por aquí, ya Ford puso los modelos en su página. Dice por aquí, OVNI, O'Neill, perdón, O'Neill Baez. Este es el loguito de la Jeep, obviamente. Oye, se pusieron con eso y... Ahora, ¿cuál de las dos? ¿Cuál de los tres carros? Porque recuerden que esto compite con la Toyota Ford Runner. En especial con lo que es la Pro Runner, la modelo TRD Pro. ¿Cuál de estos tres carros ustedes comprarían? Eso es lo que yo quiero saber de ustedes. ¿Cuál de estos tres carros ustedes comprarían? Esa es muy buena pregunta. La Bronco 2021, la Wrangler. Que para mí sigue siendo un Wrangler de verdad, mala mía a los que les guste la Wrangler. Y yo no tengo problema, es una huevua muy bonita. Pero es una huevua tradicional. Es una huevua que le han cambiado los focos un poquito. No es la gran cosa lo que... Bueno, se ha mantenido con su ADN prácticamente. Esa es la realidad. Exacto. No es como, por ejemplo, la Ford, pues que sacó una huevua completamente distinta. La Ford Runner ya está pasada a lo que es un refresh. Y eso es algo que va a estar sucediendo en el 2022, si mal no me equivoco. Esa fue una noticia que subimos en esto, creo que hace dos semanas. Pero 29 mil dólares no es un mal carro. Jeep, si tú me dices a mí, yo me voy a ir por la Bronco. No la voy a comprar el primer año. Como ustedes saben, ya yo he dicho que yo no compro carro cuando sea en el primer año. Pero sí considero, y a las personas que quieran saber por qué, mira, uno, los defectos que puedan tener, lo va a recibir la primera. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, te la van a querer siempre vender sobre precio. Ahora mismo, la Bronco, 7 mil a 10 mil dólares están vendiéndolas por encima. Y la gente los va a poner, los va a pagar. Yo estoy bien sincera. Es la fiebre. Sí, yo soy de las que compro ya de primera. Si me gusta un carro sale nuevo, voy y me lo compro. Porque a mí me gusta eso. Bueno, oye, es que sea ahora nuevo. O sea, después, si te va a salir algo malo en el carro, te va a salir, no matter what. Siempre hay carro en limones. Eso nunca falla. Esa es la realidad. Eso nunca va a pasar. Digo, eso siempre va a pasar. Siempre viene el carro que es limoncito y todo se revolucionó. Sí. Yo, a mi caso, yo compraría la Ford Bronco. De verdad me gustó. Aunque parece una febrosa. Es que está más linda. Está más linda, mira. Pero me gusta. Y es completamente nuevo. Es rediseñado por completo. O sea, me estás dando como que un nuevo look. Ahora, ahora, pero antes que se me olvide. Ya está confirmado. Y esto, si ya, si es así, que ya está confirmado, significa que se va a quedar en el mercado por mucho tiempo. Pero ya está confirmado un modelo eléctrico. De la Ford. De la Ford, sí. De la Bronco. Yep. Yep. Me gusta. Y si eso es así, significa, tú sabes que ahora mismo todos se están moviendo para eso, eléctrico, híbrido. Todos se están moviendo para allá. ¿Ok? So, significa que si eso es así, ella vino para quedarse. Eso es correcto. Entonces, Jeep, ¿qué vamos a hacer con el diseño? ¿Cuándo vamos a hacer un pequeño refresh? Jeep necesita morir y volver a nacer en la Wrangler. Y no lo digo de una manera despectiva. ¿Ok? Lo digo de la manera real. Necesitan reinventarse de abajo hacia arriba. Por completo. Mira. Yo veo la Jeep y veo la Bronco. Vamos a ver la Ford Runner. Porque es que la realidad es que es muy grande. Es una, la Ford Runner no es la Pro, la TRD Pro, pues está bien. Puede bregar, competir un poquito, pero no creo que llegue. No, de verdad yo no la veo competiendo ahí, pero bueno. Y mucho menos en el precio. Pero vamos a nos enfocar en lo que es la Wrangler y lo que es la Bronco. La pongo de lado a lado. Y lamento, ¿verdad? No poder tener las fotos para poderlas comparar una a la otra, porque no me dio el tiempo. Pero tú pones la Ford Bronco y pones la Wrangler, la Bronco me gusta más por fuera. La Bronco le veo más a mí, que me gusta personalizar los carros. Lo veo de una manera más que tú lo puedas personalizar. No me malinterpreten. Yo sé que las Wranglers se la han personalizado. ¿Cuántas Wranglers tú te crees que eres? Díalo, estoy el matatán. Nadie tiene lo que yo tengo en mi Wrangler. No, eso no aplica yo. De repente te vas a piñones, vas a guabate, vas al ceronando. Vas a ver un par de gemelos allí. Exacto. Ah, lo que cambia es el color. Ah, que yo le puse la goma respuesta acá arriba en vez de abajo. Ajá. Y en patillas hay otra igualita que la tuya, lo único que es roja. Sí, exactamente. Ok, eso es por el momento. En la Ford, por dentro, le comieron los dulces. Esa pantalla de 10 pulgadas. Es espectacular. Ese sistema de los trails, de tú poder... Si te vas a ir al monte, es como cuando tú estás corriendo en los iWatch, en lo que es la aplicación de Nike. Cuando tú haces un trail, tú lo compartes con el mundo. Ahora vas a poder compartir con el mundo cuando te metiste al monte y hiciste un trail. En tu guagua. Eso está brutal. Por dentro, la guagua tiene... O sea, tú comparas... La gente, por favor, mire, sean honestos. Miren esa foto que está la misma en pantalla. Y me dan una Wrangler. Ustedes tienen que tener una Wrangler. Si no la tienes tú, la tiene un amigo tuyo. Es la verdad. A alguien, a alguien. No es verdad, a alguien la tiene que tener. Alguien. Y la guagua está mucho más linda. Ok. Digo, y déjame aclarar algo. Déjame aclarar algo. Yo he tenido la oportunidad de hacer pruebas de manejo de la Rubicón, que es el tope de ella. Y de verdad, el cambio que le han dado a lo que era antes, a lo que es ahora, es un cambio también. O sea, que usted lo dice, ah, pero esto se ve brutal. Y sí, es verdad, es verdad. Se ve espectacular también, pero lo que nos estamos refiriendo realmente es que si usted pones la caja de la Jeep Wrangler, de, yo no sé, años atrás, a la de ahora, es prácticamente lo mismo. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Es prácticamente lo mismo. Mira. O sea, no hay un refresh real. Dice por aquí Milton, las cajas de la Ford Bronco caben en el baúl y la Jeep no, primera ventaja. La pantalla de 10 pulgadas no eran todos los modelos, dice Chris. Bueno, en el comunicado, Chris, y, ¿verdad? Podemos diferirle en eso, pero en el comunicado de prensa que envió Ford, dice que la única que va a tener 8 pulgadas, perdón, 8 pantallas, disculpe. ¿Cómo no estará 8 pantallas? No, pues, perdón, ¿sabes? Es la Sport. Es la única. Todas las demás van a ser de 10 pulgadas. Eso es lo que dice el comunicado de prensa de Ford. O sea, por eso es que yo me tengo que dejar llevar porque eso es lo que nos han dicho. Dice por aquí, saluditos a los dos, dice Luis Alberto, saludo Luis Alberto, Puerto Rico en la casa. Mira, me están poniendo aquí los modelos. Ya nosotros subimos los modelos, con eso fue que arrancamos. Mira, míralos ahí, míralos ahí, ¿verdad? Exactamente. Ahí tiene, ahí tiene la básica. Ahora, hay un modelo que tú no has puesto. ¿Cuál? Ah, es el de O.J. Simpson. No, ese ya lo pusiste. Hay un modelo que no has puesto y es que tenemos la gente tan eufórica con todo esto de la Ford Bronco, pero no es para menos porque el cambio, ¿verdad? Salió bien radical, ¿verdad? Literal. Pero ya han hecho bocetos donde están poniendo la Ford Bronco 6x6. ¿Tú te imaginas? ¿Qué tú piensas? ¿Tú te imaginas una Ford Bronco 6x6? Es otra cosa, de verdad. Yo no soy muy fanático de los carros 6x6. No sé, no soy muy fanático. Oye, no es que no tendría alguno porque pues lo raro lo hace lo distinto, ¿verdad? Pero, no sé, no sé. Yo no me lo imagino, de verdad. Dice por aquí, Milton, la Ford es una Land Rover, dice Milton por aquí. Yo no me lo imagino 6x6 todavía. 6x6 se me parece, se me va a tener un parecidito a la que sacó a la, ¿cómo se llama? La nueva, que es dos puertas. La Pickup. Exactamente. Ah, pero sí, la Pickup, exacto, exacto. Sí, no me acuerdo el nombre. Se me olvidé el nombre de, no me acuerdo el nombre, pero... Se me fue, se me fue. Va a tener un par. Sí. Ya hay momento de escribir. Milton, ayuda ahí. Milton, alias Google. Milton Google. Alias Google. Pero va a tener un parecido bastante. En la Huawei, vuelvo y repito, en Estados Unidos, las dos puertas, va a comenzar los 29.900, es mil dólares más caro que lo que es la Wrangler básica. Y como dije, cuando estuviste fuera, Jeep tiene que aumentar sus ventas porque van a tener muchos carros en inventario. Ahora mismo van a tener demasiado muchos carros en inventario de lo que son los Wranglers y los Jeep. Ese es prácticamente el carro que más ellos venden. También está la Jeep Grand Cherokee, pero estamos hablando de la Wrangler, que es la competencia de la Bronco. Ellos van a querer salir de esos autos porque saben que las ventas van a mermar, pero por completo. ¿Cómo? No sabemos, porque no sabemos tampoco cuántos carros van a estar llegando a Puerto Rico, cuántos carros van a estar llegando a cada dealer en los Estados Unidos. Siempre la prioridad va a ser los Estados Unidos porque es el mercado donde más dinero ellos le ganan. Y es lamentable, pero es la realidad. Por eso es que muchas veces los carros a Puerto Rico llegan dos, tres meses después porque es que cuando pronto se acabó la fiebre en Puerto Rico, pues entonces la envían. Perdón, en Estados Unidos, pues entonces los empiezan a enviar a Puerto Rico cuando ya la oferta y demanda empieza a bajar. Esa es la realidad de por años. Ahora, en el caso José Ortiz, ¿qué motor trae? Pues vamos a volver a mencionar los motores, José, para verla, para el beneficio de José. Tiene un 2.3 litros, cuatro cilindros, turbo, 270 caballos de fuerza. Es un motor que comparte con la Ford Ranger y un 2.7 litros, seis cilindros, de 310 caballos de fuerza que comparte con la Ford F-150. Dice por aquí, lo que me gustó de la Ford F-150, que traen todos los waterproof, los interiores. También son pantallas, son waterproof, IPX6. La Rubicon también es así, tiene muchas cositas que son así, por si acaso. O sea, no podemos, es verdad, déjame organizar mis pensamientos. La Bronco, sí, porque lo tengo como de todo ahí. La Bronco, sí, tiene todo lo que dijiste, pero también la Jeep Wrangler, por ejemplo, la Rubicon, que fue una de las que yo pude, tuve la oportunidad de hacer el programa de manejo, también tiene lo mismo que si la Alphomba es waterproof. Tiene un montón de cosas que también es waterproof. Así que están prácticamente, por eso es que se dice que la competencia es bien fuerte porque están prácticamente ahí. Gloria, cierra tus ojitos. Vamos a hacer nuestra meditación del día de hoy. Ok, vamos a hacer nuestros ojitos. Ok, todos ustedes que nos estén guiando, por favor, cierren los ojos y no me importa. Si están almorzando, si están en el trabajo, no me importa. Y el que esté guiando, pues se estaciona en el paseo. Exacto, en el paseo, o si no, pues cuando llegue a tu casa la vuelve y lo veis, por favor, vuelve y velo, vuelve y velo, vuelve y velo. Entonces, cierren sus ojitos. Lo cerré, lo cerré. Imagínate la pantalla, imagínate que tienes tus manos en el guía de una Rubicon. Ok, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, sí, ok. Ahora, ahora, abre tus ojitos y, espérate, abre tus ojitos y miren la pantalla. Ok, ok, está bien, ya, estoy en la Bronco. Qué diferencia, ¿verdad? Diferencia. O sea, tradicional, porque, oye, lo tradicional no está malo, no está malo. No me malinterpreten, no está malo. Sí, no, pero es bueno cambiar de vez en cuando. Es bueno cambiar de vez en cuando. Sí, sí. El estilo de la Jeep ya está muy cliché. O, ah, de que Ford Bronco prácticamente copió ese estilo, lo mejoró. Mi forma de mirarlo, lo mejoró. A eso era lo que yo te iba a decir. Mi opinión mejoró, y estoy diciendo, vuelvo y hago la comparativa con la Rubicon porque fue la que probé. Mejoró muchos aspectos del interior de la Rubicon, ¿ok? Por eso es que, vuelvo y repito, por eso es que es, la competencia es tan directa, ¿sabes? Punto. La Bronco salió para tirarla a la Jeep Wrangler. No hay más nada que hablar, no importa cómo lo pongan. Salió para tirarla a la Jeep Wrangler. Ahora, queda de la Jeep Wrangler, pues sí, de verdad va a tirarla a Rubicon con un V8 y los 450 cabezas de fuerza, perfecto. Pero, oye, dame un refresh a ese exterior, dame un refresh a ese interior. Tírame algo que tú pongas a pensar a la gente. Completo, completo. O Bronco o Rubicon, ¿qué hago? No es que me vengas a venir con que me le quitaste el cassette y le pusiste un CD, me le quitaste el CD y le pusiste una pantalla, más o menos, y ahora que le pusieron Navigation System con Uconnect. No, no me vengas con eso. Hazme un cambio completo por dentro. Hazme un cambio completo por dentro. Dice por aquí, Chris, saluditos por aquí, está saludando a Fernando, Chris, que si la V6 es EcoBoost también. Sí, la V6 va a ser EcoBoost. No se dijo nada de la gasolina y eso nunca lo dicen al principio. Pero, Gloria, ¿tú crees que esté muy gastona esta boba? Tú, más o menos. Honestamente, no. Honestamente, no. Yo pienso que no, de verdad. No, no, no. Oye, ahora, Gimito, todo el tiempo, si te pones a ver con el transcurso de los años que ellos han ido cambiando los motores, lo han ido mejorando, es prácticamente buscando mejor eficiencia. Que haga el mismo trabajo, pero que sea mucho más eficiente. Es lo que prácticamente están buscando ahora mismo. Por eso es lo tuyo. Ponte a analizar todos los, exactamente, ponte a analizar todos los modelos que han sacado del mercado. ¿Por qué? Porque son gastones. Porque la gente deja de comprarlos y termina comprando un modelo que gasta menos. ¿Ok? Y va a tener la fuerza y va a poder jalar la guaguita, la guagua con un cuatro cilindros turbo. Yo prefiero irme por el cuatro cilindros turbo porque la realidad es que ahora mismo estamos en un momento donde la economía en gasolina es bien importante. Y eso es lo que yo voy a buscar. Exacto. La economía en gasolina. Exactamente. Dice por aquí, así que pregunto. La competencia de la Bronco antes era la Blazer. Sí, la Blazer competía, perdón, con lo que era la Bronco. Compitía, qué lindo. Perdóname, perdóname. Competía con lo que era la Bronco y también la Wrangler, pero la Blazer se da un momento dado. Un momento se mencionó que le iban a volver a lanzar, pero no. Bueno, hay una Blazer nueva, pero no. Viene algo por ahí. Sí, pero cambiaron por completo lo que es la Blazer ahora a lo que era antes. O sea, ya no es igual por completo. O sea, en lo absoluto, era más como una Highlander casi. Ya los muertos están reviviendo, así que no me extrañaría que hagan algo para que vuelvan y la traigan de vuelta. Así que, de verdad, no, no. Yo entiendo que ella no va a gastar y honestamente tú me preguntas a mí. Si tú me dices a mí cuál te escogería, pues como tú dices, yo me voy a ir por un modelo que me haga el trabajo que vaya a hacer y que gaste menos. O sea, si de verdad la Jeep va a lanzar ese modelo con un V8 450, pues quien realmente la comprarían son los, ¿cómo se dice? Los puristas que son bien fiel a Jeep porque una persona que realmente sabe, mira, me va a gastar más versus esta que me va a hacer el trabajo y me va a gastar menos. Yo como quiera, voy a inclinarme como quiera por esta otra. Jeep se desbocó cuando sacó la V8, se desbocó porque... Para mí que ellos pensaron que Paul iba a tirar el V8. ¿Cuántas personas cogen la... ¿Cuántas personas tienen una Wrangler para correr en la pista? ¿Hay uno que otro? ¿Cuántas personas? Ah, no me pensáis. ¿Cuántas personas prefieren tener una guagua? Tú sí, tú lo dirías. ¿Pero cuántas personas tendrían una guagua para irse off-roading como lo hacen en el Cerro Hernández y para los montes? ¿Cuántas? Pues eso fue lo que... Un montón. Ford dijo que de hecho es como empiezan los anuncios. Hicimos esta guagua para volver a traerla a los americanos, o en este caso, ¿verdad? Que es el mercado donde estaba saliendo los anuncios, para traer nuevamente al americano al monte, a explorar su país. En el caso nuestro, nuestros puertorriqueños que exploren el país, nuestra isla. Ahí está, tírate, me imagino que va a tener que buscarse una, pero ya, ya. A la pica. Sí, y definitivamente eso es lo que ellos estaban haciendo. Yo creo que el Jeep se fue, se esbocó. Dijo, espérate, ellos van a venir con el V8, los rumores son bien fuertes. Te cogí, te cogí. No te saca un V8, pero te saca un maquinón porque de verdad los puso a temblar. Literal. Así que, oye, de verdad, encuentro que realmente lo que ellos sacan al mercado para mí es un buen producto. Mira, me dice por aquí Fernando Quiles, perdona que te interrumpa, que él quiere la edición O.J. Simpson. Que él quiere esa edición. La edición O.J. Simpson, mi gente, va a estar disponible para Spring, Primavera del 2021, la edición O.J. Simpson. O.J. Simpson. Muy bueno, muy bueno. Oye, si hay alguien de Ford que está escuchando, que nos está escuchando aquí a calzón quitado, estamos ready para hacer las pruebas de manejo de este nuevo modelo una vez salga, porque de verdad va a estar bien interesante. Yo una vez probé la Renegade bien probada y que la metí a monte y todo, y me acuerdo que los muchachos pensaron de que me van a tener que arrastrar, nunca me arrastraron. La boba pasó la prueba de todo lo que yo hice. Así que algo más o menos así estaría haciendo con la Ford Bronco, lo grabaría para que la gente viera si realmente ella es, ¿cómo se dice? Pasa la prueba de todo lo que se estaría haciendo. Obviamente la entregaría intacta al dealer, ¿verdad? O sea, de nuevo a su casita. Pero haría las pruebas pertinentes para que la gente vea que de verdad, mira, ella se hizo ready para todo. Aquí en Texas, Milton me dijo que hay un lugar para probar esas guaguitas. Y esto, por favor, Ford, aquí estamos. Estamos disponibles. La pista donde se pueden probar los carros 4x4 queda a 45 minutos de mi casa. Estoy más que disponible, ¿oyeron? Saco un viaje, pero mira, me envuelvo como pastel de Navidad y le llego allá. Jesús Ezequiel dice, Jeep está temblando con la Bronco. Dice Jesús Ezequiel. Y último comentario por aquí. Pregunto, ¿el precio de la Bronco será más o menos igual a los precios que están ya en la página? Si te refieres a Puerto Rico, no. Si te refieres a Estados Unidos, sí. Sí, exactamente. Ese es MSRP, que es el Manufacturer Suggested Retail Price. Ese es lo que ellos están sugiriendo que sea el precio. Pero no es el precio real porque ya sabemos que los están vendiendo 5,000, 7,000 y 10,000 dólares por encima. Porque pues la fiebre lo aguanta. Y por eso mismo no se está vendiendo. Si en Puerto Rico, no sé, creo que 6,000 dólares. No, hombre, no. Yo creo que como 6,000 dólares. Estoy vacilando, estoy vacilando. Como 6,000 más o menos. Como 6,000 dólares. Ahí, Cristian. Perdón, Cris Rivera. Ahí está contestada tu pregunta. Yo creo que va a estar como unos 6,000 dólares de diferencia entre el vitrio, Destination, todo ese revolucionario. Más recuerda que entonces, cuando lleguen a Puerto Rico, como vas a tener una guagua que es completamente nueva, sumalo a los 6,000 más a los 6,000 que el directo le va a querer ganar por encima. Más o menos está como en 12,000. Bueno, pues no estoy tan malo. Estás tan lejos. Pero de 12 a 15, por ahí vamos. Reinaldo dice, Glory quiere la Bronco con motor Coyote. Mira, no vaciles. No vaciles. Bueno, Glory, ¿qué más tenemos por allá?